Mientras te amas y olvidarme del dolor y sentir todo el calor de tus caricias Soy un gorrión sin libertad atrapado entre tu piel y tu sonrisa Mientras te amo me siento bueno y creo de nuevo en la vida Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano Mientras te amo, mientras un día agotador sé apreciar todo el valor de estar contigo Sé comprenderme un poco más y hasta puedo perdonar a mi enemigo Mientras te tengo, soy generoso y amo con fuerza a la vida Mientras te amo Mientras te amo Me das la fantasía, me llenas de armonía, me haces más humano Mi amor, mientras te amo Mi amor, mientras te amo 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 Mientras te amo